¡Hola! ¿Qué tal amigos de Gluck? ¿Qué mejor que disfrutar de una noche de terror con lo mejor que nos ofrece el maestro del horror? Estoy hablando del mismísimo Stephen King. En esta ocasión les voy a dejar un top con las mejores recomendaciones que hace el escritor sobre este género. Vamos a ver de qué se trata. The Night Eats the World o La Noche Devoró al Mundo Stephen King dijo sobre esta peli Justo cuando crees que el género zombie se ha secado, llega una película perfectamente asombrosa. En esta, un joven se despierta en su departamento y se enfrenta a su nueva realidad. Está solo y los muertos vivientes han invadido las calles. Cam del 2018 Sigue a una chica que descubre que su cuenta fue hackeada por una figura misteriosa y se hace pasar por ella y cada vez realiza cosas más perturbadoras con la identidad robada. Tren a Busan Rayos Es como si John Woo se encontrara con el apocalipsis zombie. Esto hace que The Walking Dead parezca dócil. Dijo King sobre esta peli Donde la historia se desarrolla en un tren infestado de muertos vivientes. The Witch La bruja me asustó muchísimo. Es una peli Es una película real, tensa y estimulante además de visceral, escribió King. Esta cinta revela a una familia cristiana que vive en el bosque que pronto será víctima de una bruja y las tentaciones del demonio. Boda Sangrienta Durante la noche de su boda Una mujer tendrá que escapar de la familia de su esposo que la envuelve en un juego macabro donde debe luchar por sobrevivir. King dijo que es una película que da miedo y es muy divertida. Samara Webbing es excelente así como la cinematografía. La película no reinventan la rueda, pero es genial. Así que ya lo sabes, apaga las luces, tápate muy bien y disfruta de lo mejor del cine del terror recomendado por Stephen King. Yo soy Zoe Navarrete y si te gustó esta videocolumna, dale like, sigue en mis redes sociales y sigue a Gloob.mx